El gobernador Egidio Torre Cantú realizó una gira de trabajo por la región ribereña, que inició con la inauguración de un parque de barrio para el municipio de Mier, una visita al Museo Casa de los Frijoles Pintos para constatar su nueva museografía y la supervisión de diversas obras que la administración estatal desarrolla en este pueblo mágico. En Miguel Alemán, el mandatario tamolipeco entregó una sala de control del poder judicial del estado, con la que la quinta región judicial, conformada por los municipios de la zona ribereña, entra en operaciones bajo el nuevo sistema de justicia penal. Con eso no nada más, no nada más daremos cobertura territorial, sino con el concurso de nuestro, de lo mejor que tenemos y lo decimos todos los días, de nuestro capital humano, de todos quienes estarán representándonos y asegurándonos y asegurándonos que la impartición de justicia siga siendo de la mayor importancia de nuestro estado. Daremos, daremos así, fiel cumplimiento a lo que nos marca la Constitución. Este complejo del poder judicial estatal viene a sumarse a los que ya fueron inaugurados y se encuentran en operación en los municipios de Padilla, Soto La Marina, Tula y Vallehermoso. El gobernador Egidio Torre Cantú concluyó su agenda de actividades en la capital del estado, donde inauguró junto con Héctor Simón Vargas Martínez, presidente de la Federación Mexicana de Robótica, el torneo Nacional de esta rama de la Ingeniería, en el que los alumnos de la Universidad Politécnica de Victoria tuvieron una destacada participación.